Prevención de la pornografía violenta en la infancia y la adolescencia. Este es el taller que se impartirá este fin de semana en el Colegio de Enfermería de Valencia y aquí en CECOBA Televisión. Tenemos la suerte de poder hacer una breve videollamada con José Luis García, sexólogo, experto en educación sexual y pornografía y al encargado de realizar este taller, como os hemos dicho en el Colegio. José Luis, bienvenido. Cuéntanos, contextualizanos un poco porque tenemos entendido que el consumo de este tipo de contenido empieza mucho antes de lo que podemos imaginarnos. ¿Es así? Los datos disponibles nos indican que el problema es grave porque hay niños que a los 6 años ya comienzan a consumir pornografía, a los 8 años con el regalo de la primera comunión del móvil también y a los 12 años ya hay un grupo muy importante de chicos y de chicas especialmente chicos que ya consumen pornografía de carácter violento porque esta es una de las claves más importantes. ¿Y por qué es importante que matronas y personal de enfermería en general acude a este taller? Bueno, yo creo que en los próximos años muchos profesionales vinculados al mundo de la salud, de la educación, de los servicios sociales, van a ser llamados a intervenir para formar a familias, a profesionales y a los propios menores y jóvenes en torno al consumo de pornografía y de sus efectos. Yo creo que esto es un hecho muy conocido y que vamos a tener que asistir a ello. Muchas gracias José Luis y con muchas ganas ya de que llegue el viernes para vernos en persona en el Colegio de Enfermería de Valencia. A vosotros colegiados, colegiadas, recordaros que el taller se impartirá el viernes de 4 a 8 de la tarde y el sábado de 10 a 2 de la mañana y que hace falta, ojo, inscripción previa. Las plazas son limitadas y ya se están agotando así que no esperéis al último momento. Como hemos dicho, nos vemos el viernes. Muchas gracias. Nos vemos el viernes.